¿Qué nos ha metido alguien en la cabeza? Una polla, así de gorda. ¡Ah, esto no es una polla! Tiene sexo por un tubo. ¿Qué es lo primero que nos presentan? Una nave que realmente lo que está simbolizando es una especie de apertura de piernas. No son los protagonistas que se meten en la nave, espermatozoides, recorriendo como trompas de falopio. Yo no sé cómo son las trompas de falopio. ¿Alguna vez me he querido asomar demasiado? Es el momento de la fecundación. La fase reproductiva del alien desde el minuto uno. Luego está la parte del embarazo. Y además es un embarazo muchísimo más cruel, producido por una violación y además por vía oral. ¿Esto desemboca luego en el nacimiento del bebé? ¡Esto no tiene ningún sentido! El alien no descuartiza a sus víctimas. Esa boca penetra. El alien viola a las víctimas. El alien no está violando a nadie. ¡A Lambert la viola! ¡Bota, rebota! Termina la frase como quieras terminarla. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Rildy Scott al teléfono, por favor! ¡Esto no es una polla! Vale, vale, vale. Entonces me estoy yo equivocando. Mira, mira cómo se queda flipando. Ripley dice. Y luego en la segunda película esto tampoco es coño. Un coño. Que es verdad que está llena de líquidos, ¿no? Fluidos. Todo es sexualización. Alien nace con estas imágenes. Es el arte de... Franz Rudolf Jiger. Las imágenes previas a Alien. Este señor es... Igual sí que hay un poquito de sexo en Alien.